Ay, ya dormí bien. Vamos a ir. ¿Y ese es lo que es? Hola. ¿Otra vez tú? Otra vez. Tu casuario. Ok, te voy a golpear. Traía a mis amigos. ¿Amigos? No, no amigos. ¡Hijos! Bájate. ¡Bien! Huele. Ay, esos son tus hijos. ¿Por qué es tan grande? Te voy a contar mi origen. Ustedes. ¿Por qué ustedes volvieron malos? Porque al final de mis cumpleaños. Perdón. No, nada de perdón. Vamos a retruirte a ti como carne asada. ¿Qué? Pero es un pájaro. Un pájaro de peligro. En los videos que es peligro de pájaros. Pero sí. Porque mi mamá la traba de esas personas. Ah, ya entendí. No entendiste tú, tonto. Algo limpia. Chuuu. Mamá. Ah. No levanto. Ataque. Ahora será como arma, mío. Chuuu. Voy a agarrarlo. Chuuu. Uy, lo sí va a lanzar a Oscar. Por favor. Sí, dale. 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 Uy. Sí, sí. Chuuu. Pá. OUCH. Chuuu. ¿Quién sigue? Yo Jeje, no lo pudiste Claro que no ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Yo te protejo! ¡Au! 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 Jeje, soy un poderoso ¡Vamos, me voy! ¡Au! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Hiejitos! ¡Ay! Esa porquería, Lorencio, me destruyó Yo también estoy lastimado Es fuerte, Lorencio Claro que no es fuerte Yo también te protegiera con tu vida Claro que me protegiste Veremos por siempre a ese tonto Vámonos mamá Vámonos casuario Ok, vamos Vamos hijo Lo veremos ¿Qué es lo gracioso que has contado, hermano? ¡Uy! También yo Odio esto Yo también Yo, ya me voy Dale like Para dar parte Tres Me voy Voy a dormir Continuará Yo también gh